Primero nos hemos ido aquí, hemos hecho enunciado por enunciado, no sé si está bien el planteamiento del problema. Sí, dale. Sí, primero hemos ido ahí, un cruce de variables. Aquí en esta parte de los ingresos, hemos puesto un intervalo de días buenos, de días regular y de días malos. Bien. Y le hemos anotado los ingresos que tiene cada día. Y el segundo que dice cuenta con un ayudante, esa parte también lo hemos puesto aquí en esta parte. ¿Liengas son instructivos? Sí, sueldos, todo lo que indica, ¿no? Aquí está, 500 al mes. Y los servicios que es agua, luz, teléfono, todo eso lo hemos puesto también aquí. Aquí implica todito. Al lado. Gastos familiares, sí. Aquí todo lo que implica, ¿no? Transporte, impuestos también paga, publicidad también tiene un gasto, los alquileres. Y aquí es otro lado, todos los servicios básicos. Y aparte dice que tiene una familia de seis integrantes. Esa parte también lo hemos plasmado a este otro lado. Aquí abajo, cantidad de pendientes, cinco, como usted dijo, ¿no? Que el padre tampoco trabaja. Y aquí está la cantidad de empleados. Y aquí también los servicios y todo. A ver, espérame ahí para un ratito. Seis, setecientos, ochocientos, mil. Volvé un poquito al enunciado. A ver, volvé. Ya. Mil seiscientos ochenta te salían, ¿verdad? Sí. Ya. En el familiar, ya salió dos mil trescientos setenta y cinco. A ver, volvé al enunciado. Ya. Aquí hay un detalle. ¿Cuánto has puesto en salud? Por último, salud. A ver, voy a volver al... Veinticinco. Aquí dice, si no me equivoco, anual. Lo hemos dividido entre... Entre doce. A ver, sí, entre doce. Ya. Salud, trescientos dólares, ¿no? Anual. Y entretenimiento, ¿cómo lo registró? Entretenimiento cada fin de semana. Cada fin. También porque sería como cuatro veces al mes. A ver, ahorita voy a volver. Cuatrocientos. Cuatrocientos. ¿Está bien? Ya. Y eso, Luis. Espérame un ratito. Ya. De cien... 2.375 tesorio, ¿no? Sí, dice. Ando al relevamiento, para que veamos. O en ingreso. Ya. Hasta ahí, chicos, ¿alguno ha sacado un resultado diferente o está igual que de Lisette? Bueno, está igual. Continuemos, Lisette. Y ya. Y después... El licenciado a mí me salió... ¿Perdón? A mí me salió diferente, licenciado. ¿Cuánto te salió? 2.403. ¿403? Sí, con 57. ¿Y en qué varía? ¿En alimentación? ¿En entretenimiento? ¿En salud? ¿En alimentación? Sí, en alimentación. Después, todo está igual. ¿Y en alimentación cuántas colocó? 428,57. ¿Por qué? Porque lo hemos dividido entre 7 y multiplicado por 30. El enunciado, no sé si me pueden mostrar. Aquí está. Aquí está. Lo has dividido entre 7 y es un indicado por 30. Sí, un poco más precisa, ¿no? Sí. ¿Está bien? No hay problema. Si es por eso... ¿La diferencia no hay líquido? Dice, a mi grupo le salió 2.475. ¿Y cuál es la diferencia? Otros gastos, lo hemos puesto 100. ¿Y qué estaba en otros gastos? Según el enunciado, ¿qué has apropiado en otros gastos? No recuerdo, dice, cuál es la opción. Lo has de bien duplicar algunos de los gastos, ¿no? Tal vez el de entretenimiento, lo has puesto ahí abajo y arriba. Aquí hay un enunciado, dice, tal vez esto lo han puesto capaz al otro lado. Porque aquí dice, otros 200 dólares, eso lo hemos puesto, pero al otro. Al de administración. Ya. Aquí. Gastos administrativos, lo hemos puesto en otros, pero eso era otro enunciado. Aquí en el gasto familiar no había otros gastos, ¿no? Sí, no había. Dale una chequeadita ese. Pero, o sea, la respuesta de Lisette es correcta y de Daniela era, ¿no? Sí, licenciado. Ni de Daniela también es correcta. O sea, no está mal, como lo ha calculado Daniela, sí, un poco más precisa, pero están bien. Las dos formas están bien. De acuerdo. Continuemos entonces, Lisette. Ya. Después decía, la caja de la cliente es de 3.000 bolivianos. Esto era como una caja chica, dicen. Sí, era como efectivo, ¿no? Sí, eso ya directamente lo hemos puesto al estado de resultados. Al balance. O al balance, sí. Y después dice que no tiene cuentas por cobrar. Es dueña de un vehículo. Esto, a ver, luego le voy a mostrar. Los 5.000 bolivianos. Y no las cuentas del balance. Ah, lo hemos puesto aquí, sí. Aquí. No, ese es el... Aquí directamente, vehículo. ¿Está bien? Como activo fijo. Y también dice que tiene una deuda del banco solo. Esto solamente hemos tomado en cuenta el capital, por los 50.000. Y también lo hemos registrado aquí. De acuerdo. Y después hemos... Es dueña de un depósito de juguetes de 100.000. Esto sería como mercadería, ¿no? Inventar. No, no, no. Lo has puesto en el activo fijo. ¿Está bien? Aquí. Ahí. Sí. Está bien. Y ya después hemos hecho el ejercicio. Pero no me has explicado lo de la tabla todavía. Ay, perdón. En el enunciado. Ah, eso. Así, justamente. Esta tablita lo hemos registrado. Lo hemos hecho un vaciado de datos aquí en el Excel también. ¿Y cuánto te ha salido en ingresos y costos? Sí, ahora le digo. Eso está arriba, ¿no? Aquí. Ahí está. Ya. Aquí está. A ver, aquí. ¿Quiénes han sacado un margen diferente, chicos? 48.30, margen promedio ponderado. ¿Nadie? ¿Nadie? En esta columna de aquí de rotación ya estaba fijo los 12, le dicen. Esto afectaba. No, no afectaba. Si lo poníamos 1 o 12, no afectaba. Por eso lo hemos dejado como 12. Sí, pero te dice compras mes, ¿no? Por mes. Es como si la cantidad de cajas que compra cada mes. Sí. Ah, ya. Ya. En función a esto, ¿cómo te ayudan el balance general y estos resultados? Aquí está. A la... Aquí hemos... Aquí hemos... Hemos copiado prácticamente los datos. Año 1 y 2 no hay. El año 3 se ha jalado directamente. ¿No es? Sí. Ya. Bajar un poquito para que vea el estado de resultados. Eso. Ahí. Todos los datos se han jalado directamente, ¿no? A excepción del... El gasto financiero, ¿dónde los obtení? Los gastos financieros, este monto. ¿Charlie? Me ayudas, por favor, el gasto financiero. A ver. ¿Qué? Pero... ¿Ha debido decir que se acorde por aquí? Mmm... No. No, porque no les he dictado gastos financieros. En el ejercicio no había gastos financieros. Por eso les he preguntado lo primero que he visto y parecía raro. Volvete al balance general y estos resultados. Hemos tenido que sacar de algún lugar. Había una cuota de 2.500, eso decía. Ah, es la suma, dice, de los intereses. Pero los 2.500 era capital e interés. Entonces no estaba discriminado cuánto era el interés y cuánto era el capital. Pero nos mandó un ejercicio, si no me equivoco. Pero no, pues no era tu ejercicio, eso tenía que borrarlo. Ya, pero no importa, se ha quedado, ¿no? Ya, 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 de acuerdo. Entonces eso, borrarlo, por favor. ¿Lo borro? Sí. Ya. Ahora sí. Los 12.000 del alquiler lo han puesto en otros ingresos, ¿no? Sí. Sí. A ver, a ver, a ver. ¿Puedes posicionarte sobre la G37? Sí. Eso. Ya, de acuerdo. Al resto de los grupos, ¿quién tiene un resultado diferente? Además de Daniela, que tenía una variación pequeña. Le hice una consultita. Dime. Los 12.000 como otros ingresos, ¿no sería después del margen operativo? Sí. Eso debería ser lo correcto. Pero en el resultado no afecta, ¿no ve? No, no. Sí, los 12.000 mi grupo fue considerado después del margen operativo como otros ingresos. Que eso es lo más adecuado, ¿no? Porque es alquileres y no tienen mucho que ver con el comercio, pero eso tampoco les había explicado muy a detalle, porque hay otros ingresos que están relacionados como a la actividad como tal, ¿no ve? Ya hay otros ingresos que no están relacionados a la actividad. En este caso, esos alquileres no están relacionados a la actividad y debería ir después de margen operativo. Pero por si acaso, para efectos de la calificación del trabajo, no está mal, por si acaso, Lizette. ¿Ya? Pero lo puedo corregir, ¿no? Sí. Me lo mejora esos 12.000 ahí, por favor. Ya. Eso. Van a seguir siendo los 93.000, ¿no es cierto? Sí. Ya. Está bien. Ok. Del flujo. A ver, explícame el flujo. Aquí está. En el flujo hemos pataleado un poquito. ¿Por qué has pataleado? Porque eran dos operaciones, ¿no? Dos precios. Sí. Aquí en este mensual has puesto 1.000 dólares y se ha distribuido en otros ingresos. Esto. No, eso, o sea, eso ya les he explicado, o sea, podría estar ahí, pero esos 1.000 de ahí abajo está de más, ¿no? Esto, o sea, no hay, ¿no? No, pues por ahí arriba ya les he puesto los 1.000, ¿no? Este 1.000 se quedó, entonces. Sin borrar. Ya. A ver, explícame cómo has hecho el cargado del... Hay otro tema más aquí. Espérame, bajá un poquito, por favor. En el flujo. Esos 28.500 de gastos familiares, ¿no? No está jalando. Eso dividido entre 2.000. ¿Aquí en la fórmula? No. A partir del mes 1. Vas a poner igual. ¿Ya? Igual. En vez de 24. Eso. Entre 12. Inmoviliza, pero el B, 24. ¿Cómo se inmoviliza? Aquí con... Pesos. Pesos delante del B y pesos delante del 24. Delante del 24. Delante. Adelante. Vaya. Eso. Ahora, jálalo eso hacia la derecha. Hasta el mes 12. Ok. Sí. ¿Me está ahí? Está bien. El... Hay que mostrarle... Plan de pausa. Plan de pausa. ¿Cuántas cuotas serán, chicos? ¿Cuántas cuotas serán? ¿Está aquí? Eso es lo que quería preguntar. No, no está. Aquí está. ¿Qué? Aquí está, Liz. Para el mensual le hemos copiado, ¿no? Todo el... Hasta el mes 12. A ver, no está ahí, pero... Más arriba los datos del plan de pausa. Allá. ¿Cómo has cargado? Aquí está. 100.000 a 5 años, ¿no? Sí. Interés 10%. ¿Con qué método era? El francés. Método francés. Era solo una obligación, si no me equivoco, en su caso, ¿no? Sí. Solo una, porque el otro nos dijo que no lo proyectáramos. Ah, ya. Cinco años, las dos camiones de distribución al 10% con pagos mensuales. Sí. Está bien. Aquí lo hemos proyectado, los intereses, los gastos financieros, los intereses de todo, de todo un año. Y la suma... Yo tengo una consultita. ¿Por qué hay en el mes 5, 23 mil dólares? ¿De dónde han sacado esos intereses? Esto, mes 5. Ah, copia, tal vez, Luise. La tasa de interés, pero me estás mostrando otro plan de pagos, ¿no? Sí, sí, sí. Perdón, dice un momentito. Mi batería está... Se está muriendo. Ya, ahora sí, está aquí en el mismo archivo, perdón. El mes 5 es 789,75. Lo voy a corregir. Ya, ahora, ¿te puedes ir al por el por años? Sí. Por favor. El por años, un poquito más abajo. Hasta el año 5, nomás, digamos. Sí, un poquito más abajo. Eso. Sí, en mil, está bien. ¿Cuánto es el acumulado del flujo de caja en el año 5? 341 mil, ¿no? Sí, 341 mil, 245 con 19. Bien. A esto le puedes endeudar un montón de platita. Sí, tiene ar. Tiene un buen flujo de cajas en holgado. Ya. Al resto de los grupos, ¿cómo les ha ido? ¿Han sacado resultados similares o parecidos? Sí. Creo que sí. Ya, gracias, Lisset. Ni Lisset. Nada, Lisset. Me vas a dictar los nombres de tu grupo, por favor. Ya, aquí están los 7. Le voy a dictar, a ver. Estaba Luz Bania. García, ya. Está Charly. Charly. ¿En qué hoja estaban los integrantes? Sí, porfa. Sí, está Charly. Sí, está Charly. Listo Ok, a ver, ya son las 8.20 Aprovecharemos, porque si no Les voy a explicar la tecnología Para el segmento de producción Para banca de microcrédito Bien, o sea, al volver Vamos a hacer nuestro receso Y después vamos a hacer la tecnología Para el segmento de servicios También para banca de microcrédito Ya, vamos a hacer No, vamos a hacer un ejercicio de servicios En grupos, nuevamente Pero primero les voy a explicar la tecnología Cómo se usa, cómo se calcula Es parecido a lo que hemos visto Con ciertas variaciones o ciertas particularidades Propias de cada segmento, ¿de acuerdo? Entonces, ahorita son las 8.18 Nos estaríamos viendo A las 8.33, por favor ¿Ya? Vamos a nuestro break La track La track La track Gracias.